HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho cariño iniciamos saludando a la licenciada Claudia Sorto, nuestra jefe de recursos humanos, a quien todos queremos mucho y en este día especial, de parte de toda su familia, a sus amigos y compañeros de trabajo, le deseamos abundantes bendiciones, que su vida esté llena de muchos éxitos. Le deseamos también un feliz cumpleaños a la señora María Cáceres, de parte de toda su familia, le felicitamos hasta Comayagua. Con mucho entusiasmo, felicitamos a la señora Ilsa, quien estuvo celebrando un año más de vida a toda su familia. En este día especial, le desea lo mejor, que siga cumpliendo muchos años más y que el divino creador del universo le regale siempre mucha salud. Felicitamos en este día a Estefany Matute Herrera, de parte de sus hermanos, su mamá y toda su familia, hasta el sector de la vía campesina. Feliz, feliz cumpleaños para Oscar Santiago Argenial, quien celebra su primer añito de vida. Este saludo se lo manda a su mamá Jocelyn y toda su familia, que lo ama mucho. Feliz cumpleaños para doña Eva Velásquez, que siga cumpliendo muchos años más. Este saludo se lo mandamos hasta Lange Valle. Felicitamos en este día especial a la abuelita de la casa, Evarista Ferrera, de parte de sus hijos, nietos y bisnietos. Le felicitamos ya que celebra 93 años de vida. Feliz cumpleaños para Mauricio Murillo, hasta Santa Bárbara, de parte de todos sus seres queridos, que le desean lo mejor en este día. Un día como hoy, nació la pequeña Perla Abigail Zúñiga, se encuentra celebrando un año más. Toda su familia en Olancho le desean abundantes bendiciones, que celebre comiendo mucho pastel. Saludamos a Arnold Joshua Garmendia, quien hoy celebra un año más. Este saludo se lo mandamos hasta Tennessee. Feliz cumpleaños para Edison Josías Pacheco, de parte de toda su familia. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga todos los días de su vida. Feliz cumpleaños para Ángel Gabriel Díaz, hasta la colonia Flor del Campo. Saludamos en este día especial a la princesa de la casa, Viviana Lisset Ramos, que la pase muy bien en esta fecha especial. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias!